Paran los coches en la puerta y no entiendo muy bien por qué este personaje hace eso con esa cámara de otra televisión. La nuestra, la cámara de cuatro, graba como esos dos futbolistas del Madrid. Se meten corriendo, escondiéndose, encapuchaos, que no se les vea la cara. Pero, ¿quiénes son? ¿Y por qué salen así del restaurante? Pues son estos dos. El restaurante Fox se encuentra situado en la esquina madrileña entre las calles José Abascal y Fernández de la Hoz y cuenta para situar la acción que viene a continuación con una entrada principal en una calle, una entrada secundaria en la otra calle, que linda directamente con el reservado para la cena de los futbolistas y la entrada propia al portal del edificio. Cuando eran las 4.35, los coches de los dos jugadores que quedaban por salir aparcan en la puerta principal del restaurante y Mr. Fox comienza a organizar la salida. En los dos coches se reparte el séquito de José, sus amigos y acompañantes habituales, más su hermano. Una vez situados y cuando parece que los futbolistas que quedan dentro se incorporarán a los vehículos. Y se produce la señal. El de seguridad indica a los de dentro. Será que darán la vuelta. Después de dos minutos esperando, arrancan. Al otro lado, en ese instante, por el lado de la calle de la puerta secundaria, un empleado del restaurante intenta tapar a un compañero cámara que custodiaba esa puerta. En lo que los dos coches giran y se marchan, el aparque coches se interpone en su visión y otea hacia la salida. Hasta que se percata de que van a salir. Y todo se produce muy rápido. Saliendo desde el portal del edificio, en tan solo siete segundos, los dos jugadores que quedaban dentro salen a la carrera, mientras el aparque coches del restaurante intentaba poner su chaqueta delante del único objetivo que creían que estaba apuntando. Una vez producida la salida, el empleado vuelve corriendo al abrigo del restaurante mientras el cámara perdió la crepa. Pero, ¿quiénes son esos dos futbolistas que quedaban dentro? Las indumentarias nos dan algunas pistas. El gorro de lana gris y el abrigo oscuro coinciden con la ropa que llevaba Sergio Ramos a la entrada. Además, jersey blanco. El otro, el que se tapa encapuchado, lleva una sudadera azul y una chupa azul oscuro también. No hace falta ir mucho más allá cuando acabamos de ver salir a la tropa de Gesee y que Gesee y Ramos eran los dos jugadores de todos los que habíamos visto entrar que todavía quedaban por salir. Y más cuando estos dos coches que se llevan segundos antes son sus coches respectivos. Solo nos queda un detalle que llama la atención. El canario aparecía con una gorra en el restaurante. Una gorra que evidentemente no lleva al salir. Una gorra con una pegatina distintiva. Puede que esta misma pegatina. La que lleva debajo del gorro de lana el primero de los dos que salen a la carrera. Con maniobra de distracción incluida jugando con las puertas primera y segunda en esquina cuando daban las 4.42 de la noche.